Crece la molestia entre los habitantes de Futaleufu tras la paralización de faenas del nuevo hospital de la comuna. La inquietud de eso sí no pasa tanto por la falta de atención a los vecinos, que continúa prestándose en el antiguo recinto, sino porque la empresa a cargo de las obras, la cuestionada Pixels SPA, dejó una millonaria deuda sin saldar a sus proveedores, quienes en señal de protesta han realizado tomas y caravanas, buscando llamar la atención sobre el problema, que amenaza la continuidad de sus emprendimientos. Finiquito anticipado con la empresa Pixels, por fraude, hace un daño social importante. Para nosotros como funcionarios se nos rompe la esperanza de poder tener un hospital pronto. Como comunidad estamos cansados de que vengan empresas y estafen a toda la comunidad, y en este caso también estafen al Estado. Creo que hay que mejorar los procedimientos y nosotros tenemos un gran desafío de cómo tratar de seguir haciendo medicina en las condiciones en las que estamos actualmente. Lo que estamos exigiendo hoy es que la empresa Pixels pague a los deudores. Yo soy una de las más afectadas que me deben casi 40 millones de pesos en pensión. Exigimos que esté aquí lo antes posible el gobierno central, del ministerio, porque este problema es del gobierno. El gobierno contrató a esta empresa sinvergüenza y ladrona, que no es solamente Futalefu, es a nivel país. Tienen cuatro hospitales en la misma situación que estamos nosotros. Yo soy transportista de la zona, esto es sinvergüenza de la Pixels, me estafaron en 70 millones de pesos. La verdad que necesitamos las autoridades presentes y que nos den una pronta respuesta y los paguen nuestro dinero. Para una comuna pequeña y aislada como Futalefu, la falta de solvencia termina afectando a toda la cadena productiva, por lo que para los empresarios locales urge tomar cartas en el asunto. La empresa Pixels, acusada además de falsear las boletas de garantía, emitió un comunicado público lamentando los hechos, lo que para los vecinos no es suficiente. Este martes viajará a la zona el intendente regional, acompañado por altas autoridades regionales y nacionales, para buscar una solución definitiva al problema del hospital y encontrar un camino para que los emprendedores locales recuperen lo adeudado.